de la vida a Taxco, hace muy pocos meses, un lugar vacío, un lugar impedido para el periodismo. ¿Por qué? Por la presencia de la delincuencia organizada. ¿Por qué? Por inacción de la autoridad estatal. ¿Por qué? Por la inacción de la autoridad municipal. ¿Por qué? Por la indolencia y la corrupción en el estado de Guerrero. Y ahora, repleto de gente, un poquito sí, quizá por Semana Santa, pero qué cosa lo que sucedió con esta expresión social, por decirlo de alguna forma, este linchamiento a partir del asesinato, secuestro y asesinato de una pequeña de ocho años. Leopoldo Espejel, te escuchamos. Sí, sí, sí. ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenos días. Pues efectivamente, ya de sobra resta mencionarlo, pues todas estas imágenes que han dado la vuelta al mundo, verdaderamente terribles, lamentables, luego del secuestro con engaños de esta niña Camila de ocho años de edad, quien aparentemente, pues esta mujer, madre de una compañerita, de una amiguita vecina de Camila, la invitó con engaños a pasar una tarde de alberca para poder detener un pretexto, secuestrarla y pedir un rescate de doscientos cincuenta mil pesos. Lamentablemente, pues la asesinó. Ya hemos visto, pues, estas imágenes donde la multitud enardecida los linchó, los sacó de su vivienda, los llevó por calles de este pueblo mágico de Taxco, todo enmarcado en medio de la violencia, Manuel, mucha inseguridad, una indolencia total, un abandono de las autoridades, tanto municipales como estatales, y bueno, pues hoy es velada aquí, precisamente en el centro, en el centro de Taxco, en medio de los festejos de Semana Santa, de las celebraciones de Semana Santa, que se habían visto por este hecho, Manuel, que ocurrió la tarde de ayer, pues aparentemente amenazadas de poderse impedir dar, pues estos actos religiosos, sin embargo esto no ocurrió, hoy Camila es velada precisamente aquí en el velatorio Los Ángeles por familiares, amigos y vecinos, aquí precisamente han colocado en la fachada de esta funeraria, Manuel, cartulinas, globos, exigiendo justicia, y ni una más es el llamado y el clamor y la exigencia tanto de la familia como de la sociedad de aquí, de Guerrero, ante el olvido y el abandono de las autoridades, porque ni la autoridad municipal ni la autoridad estatal se ha acercado a apoyar a la familia. Vamos a escuchar al abuelo y ver, escuchar y ver al abuelo paterno de Camila lo que comenta. Nosotros queremos ya justicia, que se nos haga justicia, por este horrendo crimen, es un crimen horrendo esto, el pueblo ya está cansado de todo esto, ya está cansado y queremos una solución, parte de aquí del gobierno, de aquí del pueblo, no nos ha apoyado, nunca vinieron a preguntar, oye necesitan eso, en qué los podemos apoyar, nada. ¿Cambió la vida, señor? Total, nos la cambió a todos nosotros como familia, al pueblo, el pueblo, se levantó el pueblo, el pueblo ya está reaccionando a tantas injusticias que hay aquí en Taxco. Manuel, hoy, desde ayer por la noche vimos la presencia únicamente de la policía estatal a las afueras de esta funeraria, afortunadamente ya los ánimos se han calmado y te digo, pudimos observar la procesión multitudinaria que se realizó precisamente pues en esta avenida principal que cruza Taxco-Guerrero, casi frente a la funeraria, no hay mayor clima violento, por lo menos el día de, a la noche de ayer, la tarde de ayer y hoy, y bueno, pues se tiene previsto que este mediodía sea llevada a su última morada en el panteón de la localidad. Decirte también que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México abrió una carpeta de investigación por el feminicidio de Camila y se encontraba a la espera de que se giraran las órdenes de aprehensión correspondientes. También debido a este linchamiento se abrió una investigación por el delito de homicidio doloso y lesiones en contra de quién o quién resulta responsables. Ayer por la noche y esta madrugada ha trascendido también, Manuel, que una de las personas que fue linchada habría, pues habría perdido la vida. Sin embargo, esto no ha sido confirmado de manera oficial, pero sí ya está circulando mucho en redes locales. Se trataría del hijo de esta mujer que asesinó a Camila. Manuel, a grandes rasgos lo que está ocurriendo. Muchísimas gracias, Leopoldo, de aprovecharte porque hace un rato el gobierno de Guerrero, a través de la Fiscalía del Gobierno, fundamentalmente el gobierno informó que los dos hombres a quienes se intentaron linchar en Taxco acusados del secuestro y asesinato de Camila se encuentran vivos, los dos. El diagnóstico de ambos es estable, uno presenta fractura en el cráneo e incluso así va a ser dado de alta, la fractura no pone en riesgo su vida y el otro permanecerá hospitalizado mientras se le programa la cirugía por la doble fractura de brazo que presenta. La información de hace un ratito apenas, creo que para aclarar la información. Claro, qué bueno que lo aclaras porque, mira, aquí no hay mucha información. No, te entiendo perfecto. Solamente lo que circula en redes o en redes locales. Sí, sí, sí. Y yo tenía pues la obligación de comentarte lo que está ocurriendo. No, por supuesto que sí. Qué bueno que está aclarado. Manuel, por lo menos esta mujer sí se confirmó su fallecimiento. No, sin duda, pues ahí ya ves que la levantan, perdón la expresión, pero como un trapo la bajan los elementos de seguridad, comillas otra vez, de seguridad del estado de la batea de la camioneta. Ana Rosa Díaz Aguilar, pues ya, cuerpo sin vida. Leopoldo, pues aquí estamos pendientes. Cualquier cosa nos reportamos contigo, te reportes con nosotros. Atentos ahí en Taxco. Buen día. Por supuesto. Estamos pendientes. Buen día, Manuel. Gracias, como siempre. Miriam Moreno, buenos días. ¿Qué tal, Ciro? Sofí, buenos días. Ciro. Sofí. ¿Y Ciro? Manuel. Hola, Miriam, buen día. Hola, buenos días. A ver, Lourdes, cuéntanos de la información. Bueno, el tema es, aquí los delitos que se puedan desprender. Había dudas en la noche, sí, las personas que participaron en este linchamiento, en esta trifulca, en esta turba, tendrían alguna responsabilidad penal sobre la vida, sobre todo de la señora que murió, que fue linchada, pues todo indica que sí. Aquí la fiscalía, recordemos que ya en su comunicado de prensa la Fiscalía del Estado de Guerrero, señala, bueno, que hay un homicidio, investigaron un homicidio y las lesiones contra dos personas. Y esto, esto a pesar de que la turba, de que la sociedad civil y el pueblo de Taxco considera que ellos eran responsables del secuestro, lo que sí es que la única que tiene, digamos, la facultad por ley de actuar contra presuntos, pues es la autoridad. En este caso, la policía y el Ministerio Público. Y, pues obviamente, sí pueden proceder por lesiones que causaron la muerte de esta mujer y por las lesiones que pudieron, que pueden causar incapacidad de más de 15 días para estas dos personas. Esto independientemente del proceso legal que se siga en su contra, como presuntos responsables del rapto y el asesinato. ¿Quién falló? ¿Quién falló? Ya sabemos que nosotros, para la parte formal, estamos terminando el primer trimestre del 2024 y seguimos en el error de hablar del procedimiento. ¿Qué si las órdenes de cateo? ¿Qué si las órdenes de aprehensión? ¿Qué si los operativos de vigilancia? ¿Cómo si los delincuentes respetaran esto? ¿Cómo si los delincuentes respetaran la división geográfica de los estados? ¿Cómo si un grupo de ciudadanos les interesara mucho o poco lo que tiene que ver con la justicia y cómo se aplica? Si van a lastimar mucho, van a lastimar poco a una señora, ¿no? ¿Qué pasó ayer? ¿Qué falló ayer? ¿Una vez más? ¿Qué falló ayer? En Guerrero, otra vez. Una vez más, yo creo que el enojo es por la ausencia del Estado de Derecho, el asunto de la impunidad, la ausencia de la autoridad en toda su expresión. Bueno, decía Leopoldo y decías tú, Taxco es un lugar sin policía, sin autoridad, ¿no? Secuestrada por el crimen organizado. Guerrero no está secuestrado por el crimen organizado, sí, cómo no. Ya hemos visto Chilpancingo, Acapulco, ejemplos hay muchos. Oye, ¿y lo que dice Mario Figueroa Mundo, el alcalde, que le decía ayer Oscar Olguien a su compañero del Grupo Fórmula? Híjole, es que la mayor parte de los policías deberían. Estoy indignado, decía, estoy indignado, no lo puedo creer. No son buenas tardes, decía Oscar. La mayor parte de los policías estaban en una procesión, por eso había tan poquitos ahí. Ah, menos mal. Y un alcalde que a nosotras nos dijo en enero que la seguridad no era su responsabilidad. Que él tenía otras obligaciones en el municipio. Sí, correcto. No, el tema es falla, falla una vez más la autoridad, te voy a decir por qué. Porque es una crónica. Si tú empiezas a ver el día de ayer, desde antier, cuando se da el secuestro de Camila, la gente salió a bloquear la avenida de los plateros, porque tienen ubicado ya donde estaban los presuntos secuestradores. Es una crónica que se va contando con una ausencia de autoridad municipal. A ver si revisamos la línea de tiempo, Miriam. Anoche te lo decía, revisábamos la línea de tiempo. ¿Por qué creo que es relevante? Está bien, y se puede entender la respuesta de este grupo de personas, pero ¿qué pasó y cómo pasó primero? Cuando ellos salen a protestar, ¿Camila vivía o no vivía? ¿Sí me explicó? ¿Tenía sentido o no la protesta? Sí, sí tenía sentido porque son la familia. Pero entonces, ¿ya había muerto o no había muerto la niña? Creo que importa en función de la desesperación de la familia. Claro. ¿No? A ver si podemos recuperar esa línea de tiempo. Vamos a pausa, por lo pronto no dejamos. Estás abriendo la conversación.